Sexto Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos Fraterno saludo, mi nombre es Julio César Huasca Mayungo, habitante del municipio de Soacha a lo largo de toda mi existencia, es decir 30 años, licenciado en Ciencias Sociales y en este momento ejerciendo la docencia. Surge una pregunta, ¿por qué hablar de Soacha con U y no Soacha con O? Las respuestas pueden ser variadas, pero la que surge fundamentalmente es la siguiente, y es que Soacha con U representa un pasado anclado a lo ancestral, a lo histórico, a lo cultural, a la memoria de un territorio que está construido desde múltiples perspectivas, desde lo cultural, lo político, lo económico. El Soacha con U se desliga un poco de esa visión de territorio que está constituido desde la perspectiva de la violencia y otras dificultades sociales, que no obstante no se pretende negar, pero sí darle una visión distinta a este territorio y por lo tanto Soacha con U responde a ello. A lo largo de la experiencia que hemos podido construir dentro del colectivo Soacha Memoria, Identidad y Territorio, junto con otros colectivos nos hemos dado a la tarea de generar esa visión distinta y alternativa del territorio, una visión que pasa por una muestra de un gran potencial ambiental que tiene Soacha, cultural, histórico, como se había comentado anteriormente. Esa es la Soacha con U. La Soacha con U significa problemas sociales que hay que comenzar a solucionar a partir de una visión distinta de territorio. Entonces la invitación es a seguir construyendo desde las diversas miradas este bello territorio Soachuno y también la invitación es al sexto festival internacional por los derechos humanos que se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto en el municipio de Soacha. Están invitados porque seguramente en este festival podríamos mirar una serie de saberes configurados en este territorio. Allí habrá un diálogo, habrá una construcción desde la perspectiva comunitaria que es vital en ese cambio de perspectiva que se le quiere dar a este municipio de Soacha.